Bendiciones hermanos y amigos, es una bendición poderles saludar, un gozo, un privilegio, así también poder compartir un consejo de la palabra del Señor en este video, esperándose de mucha bendición para tu vida, bendito sea el Señor. Y lo vamos a hacer allí en Jeremías capítulo 20 versículo 7 al versículo 11. Y dice en el nombre poderoso nuestro Señor Jesús, me sedujiste, oh Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciá, denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos amados, el Señor Jesús, Dios, hermanos, levantó, hermanos, a Jeremías como profeta a las naciones, bendito sea el Señor. Dios, hermanos, envió a Jeremías, al pueblo de Israel, para anunciar su palabra, para anunciar, hermanos, para hacerle recordar al pueblo de Israel por dónde debían de ir, bendito sea el Señor, cuál era el camino correcto, porque se habían apartado de Dios. Estaban haciendo, hermanos, lo malo delante de la presencia del Señor, a un punto, hermanos, que hasta ídolos, hermanos, se habían metido en el templo, bendito Dios. Hermanos, ya no adoraban al verdadero Dios, ya no se acordaban de Jehová, de Dios, bendito sea el Señor. Y Dios, hermanos, en su gran amor, en su gran misericordia, siempre, hermanos, mandaba a la nación de Israel, profetas, hermanos, varones, hermanos, enviados de parte del Señor, para anunciar la palabra de Dios, para anunciar su palabra, para que se arrepintiesen de sus malos caminos. Dios se acordaba siempre del pueblo de Israel, levantó a Jeremías en esta ocasión, lo puso, hermanos, como profetas, hermanos, para que anunciara la palabra de Dios. Pero cada vez que él anunciaba, siempre decía destrucción, violencia va a venir. ¿Por qué hablaba de esa manera? ¿Por qué decía así? Porque no se querían arrepentir, porque no querían escuchar la palabra de Dios. Querían hacer a su manera, ellos tenían a sus profetas, profetas carnales, que el hombre lo había puesto. Los que no eran de Dios, decían paz, paz va a venir. Proclamaban paz, pero no había paz. Y Jeremías hablaba la palabra y predicaba violencia, destrucción, violencia y destrucción. Y eso a muchos no les gustaba. A estas personas les gustaba que se les hablase bonito, que iban a tener paz con su enemigo. Pero no era así, porque se estaban alejando de Dios, porque se estaban alejando de la presencia del Señor. Jeremías anunciaba la palabra de Dios, pero anunciar la palabra de esta manera, las personas, estos hombres, hermanos malos, que se habían alejado de Dios, maltrataban, hermanos, al profeta Jeremías. Lo metían en cisternas, lo metían en cárceles, hermanos amados. Todo esto sufría, hermanos Jeremías, por predicar, por hablar la palabra de Dios. La palabra que venía de parte del Señor, no como esos profetas. Si usted lee la escritura, si usted lee el libro de Jeremías, se dará cuenta que había hombres que anunciaban mentira al pueblo de Israel y a eso sí escuchaban. Así, hermanos, en este tiempo, cuánta gente hay, hermanos, que les gusta, que se les predique bonito, que se les hable bonito, que siempre van a tener paz, que no importa cómo estén viviendo. Y así van a entrar al reino de los cielos, si no es de esa manera, sino acercarnos a Dios, vivir, hermanos, su palabra, hacer su voluntad, caminar, hermanos, el camino que conduce a la vida eterna, es un hombre de Jesús, alabados del Señor. Violencia y destrucción, porque no se querían arrepentir. Así, hermanos, para esta tierra va a venir una destrucción. Va a haber, hermanos, una destrucción repentina de este mundo, cuando la iglesia sea levantada, cuando Cristo venga por su iglesia. Va a haber tribulación, grandes tribulaciones. Ahora, hermanos, ahora, en este tiempo, podemos observar, podemos ver lo que está pasando en el mundo. Y podemos ver claramente que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y algo tan pequeño, algo muy pequeño, hermanos, vino a destruir la economía de países de primer mundo. Algo tan pequeño. Ahora, hermanos, si vemos por hoy la palabra del Señor, ¿cuánto mayor será la destrucción que viene a este mundo? Pero muchos dicen, no, esto es una locura, eso no va a pasar, falta mucho para que pase eso. No, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo puede venir por su iglesia y debemos de estar preparados. Así como al amigo debe estar preparado, amigo, si tú me estás escuchando, acércate a Dios. Huye de la destrucción que viene al mundo, corre a Jesús, busca a Jesús, bendito sea el Señor. En Él encontrarás vida eterna, paz, felicidad para tu alma. Bendito sea el Señor. A muchos, parece locura escuchar a un predicador hablando la palabra del Señor. Hablando, hermanos, bendito sea el Señor, que hay un infierno y que hay un cielo también. Parece locura decir, no, yo todavía no. Bendito sea el Señor. Y muchos, hermanos, por hablar la palabra del Señor, cristianos, a un joven. Bendito sea el Señor, por predicar la palabra. Quizás no hablan seguido, pero con su testimonio están anunciando el evangelio de Jesucristo. Y por medio del testimonio muchos se molestan, quizás en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde quiera que vayan. Se molestan, se burlan. Sufren escardio allí, bendito sea el Señor. Pero, ¿qué pasaba con Jeremías? Jeremías también se sentía en esta situación. Él, cada vez que hablaba la palabra de Dios, violencia y destrucción. Entonces, hermanos, él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero cuando dijo esta palabra, cuando él ya no quiso seguir, cuando él se quería rendir, sintió un fuego, hermanos, en su corazón, metido en su hueso. Trató de sufrirlo, pero no pudo. Trató de soportarlo. Es que no se puede, hermanos, alejarse de Dios, así por así. Bendito sea el Señor. Es que al pensar, hermanos, lo que Dios ha hecho con nuestra vida, las grandes cosas, las maravillas, hermanos, que Dios nos ha dado. Y saber que hay una promesa, hermanos, de Dios. Que allá arriba, hermanos, está nuestra patria. De allá arriba somos, bendito sea el Señor. Y mientras estamos aquí en la tierra, el Señor se deja sentir en nuestra vida. El Señor se mueve de nuestro corazón. Le sentimos, bendito sea el Señor. Aleluya. Poder sentir su presencia, poder sentir de su gracia divina. Quizás joven, ha pensado retroceder, rendirte, decir, ¿para qué hablar más de Jesús? ¿Para qué sufrir menoprecio? ¿Para qué no? Bendito sea el Señor. Si puedes sentir a Dios, si puedes sentir la presencia de Dios, porque Dios está contigo. Jeremías, hermanos, recibió la palabra de Dios. Y Dios les dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así Dios está con nosotros. Así Jesús está con nosotros. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. En el versículo 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciá, denunciámosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías dice en el versículo 11, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Es que los que confían en Jehová, hermanos, tendrán nueva fuerza. Los que esperan a Jehová, bendito sea el Señor. Los que miran a Dios, los que miran a Jesús, los que ponen su mirada en las cosas de arriba, no son avergonzados. Son alumbrados, sus rostros son alumbrados, y no son avergonzados. Bendito sea el Señor. Dios nos dará fuerza, nos dará poder para seguir adelante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ahora ya no decía, ya no voy a hablar más de él, no. Ahora hablaba con seguridad. Ahora volvió a hablar Jeremías. Dios está conmigo como poderoso gigante. Así nosotros necesitamos de su poder. Necesitamos de su gracia divina. Si podemos sentir el poder de Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad. Si sentimos el poder de Dios, tenemos un gigante. Un guerrero temible. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Si puede creer esta palabra, hermanos, usted va a salir en victoria. Sabe que Jeremías, hermanos, el pueblo, por no escuchar la palabra del Señor, fue llevado cautivo por el reino de Babilonia. Fue llevado cautivo por muchos años. En el capítulo 39 de este mismo libro de Jeremías, usted se puede dar cuenta que a Jeremías, aún el propio rey, lo cuidaba. Tuvo la bendición del rey. Imagínese, usted tuvo descanso. Ahora vea usted el fin de cada uno. Aquellos que no querían escuchar la palabra de Dios, aquellos que no querían obedecer, que decía, se burlaban de Jeremías. Estaban esperando que Jeremías cayera para burlarse y prevalecer contra él. Ellos fueron llevados cautivos. Pero Jeremías, que sufrió carnio, que sufrió dolor, sufrió cárcel, aún en la cisterna lo metieron. Él tuvo el cuidado de este mismo rey que se llevó cautivo al pueblo de Israel. O sea, Jeremías, el fin de él tuvo paz. Pero los otros que no escucharon fueron llevados cautivos. Hermanos amados, amigos, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será tu fin? Ahora es tiempo de acercarnos a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora es tiempo, antes que venga la destrucción. Amado hermano, amigo, joven, no te detingas, sigue predicando el Evangelio, sigue predicando la palabra del Señor. Con Cristo tenemos victoria, vamos a reinar con Jesucristo. A pesar de que aquí suframos, sí, pueden burlarse de nosotros, pueden decir, vamos otra vez los locos a alabar al Señor. Pero sigamos adelante, que con Cristo somos más que vencedores. Él nos dará la victoria, porque hay un poderoso gigante que está con nosotros. Un guerrero temible que... ¡Ah! Bendito sea el Señor que nunca ha perdido una batalla. Bendito sea el Señor. Este es el consejo de la palabra de Dios. Espero haya sido de grande bendición para tu vida. Si fue de grande bendición, compártelo con tus amigos, con tus hermanos. Bendito sea el Señor, para que la bendición llegue también a su vida. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús, paz de Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.